Muy bien, acabamos de nuevo. Hola, yo soy PristoriRoma y estamos de vuelta en otro video en el canal. Yo soy VoraLive. Y como dice el título, hoy tenemos al Bumpimoloch. Eh, sí, tengo 5 vadoras. Y es algo nuevo que añadieron también en la utilización anterior. Que con un video puedes tener 5 vadoras gratis. Y tengo unas cuantas épicas que mostrar, aunque como ya desbloqueé todos los épicos. Aunque tengo uno más que mostrar hoy día. Bueno, bueno, que entro a Saurus. Y más ahí la de Haske. Creo que es para el... El... Hay un híbrido. Que no sé cómo se llama. Que es muy bueno contra las manadas. Sí, es una manada. Es una rata asquerosa. Muy bien, muy bien. Monolophosaurus. Y... Mayasaura. Aunque creo que me van a dar esta vez en... Acá en la alianza. Muy bien, porque dije que acabamos de nuevo. En el inicio del video. Y es que como ven, tengo a... ¿Ustedes conocen esos marcadores rojitos que son para mis criaturas nuevas? Bueno, acá tenemos dos criaturas nuevas que mostrar y acá tenemos tres. Pero, ¿por qué tres ya están creadas? Porque siempre que creo un nuevo video, las tres... Bueno, las que están marcados no están creados. ¿Lo que pasó? Vamos a ir primero con este. Hace aproximadamente una semana. El día que está viendo este video. No sé si mañana. Bueno, el día que vean... Digamos que yo lo grabé el día... El día 10, así más o menos. Pues, como estaba diciendo. Está grabando. Todo bien. Todo correcto. Está llegando al final del video. Y la computadora decidió actualizarse por su propia cuenta. Y, pues... El último video que se estaba grabando se perdió enteramente. Y, pues... Lo habíamos probado muy bien. Y a sus... Nuevas criaturas. Por la razón de que... ¿Cómo se llama esto? Epeuslet me invitó a una batalla amistosa. No me comuniqué con él para nada. Los puse en mi equipo. Y salieron los tres nuevas criaturas que creé. Y, pues... A nivel 26 estaban chidas. Le bajé el volumen un poco soledad. Como ven, este es el Pereondactylus. Un nuevo pterosaurio de manada que metieron al juego. En la última actualización posible. Ehm... Parecen... Parecen murciélagos... Prehistóricos. Y es la criatura más rápida hasta el momento. Con 133 superando al... Águila de Haas. El Velociraptor. El Gorgonops, creo. Y uno más que no recuerdo su nombre. Tiene... Alerteo intrépido que es prioritario. Pulificación al 100%. 100% de prioridad de esquivar. El 66,7% del daño durante dos ataques. Durante un turno. Aumenta la velocidad 10% ante dos turnos. Y provocación ante un turno. No tiene evasión en... Impacto evasivo. Probabilidades de esquivar. Un 75% durante... Durante un 66%, digo 67% del daño durante dos turnos. O sea, cuatro ataques. Ataca al menos 1021 de ataque. Muy bien. Es un ataque de... ¿Cuánto era? 1,5. ¿Verdad? Sí, 1,5. Luego tiene el golpe astuto instantáneo. Que es prioritario. Purifica el daño gradual. O sea, el sangrado. Es un golpe de 681. Reduce el daño 50%. 100% de reducir el crítico durante un turno. Elimina el aumento de daño crítico. 75% de esquivar. Un 76,7% de daño durante un turno. O sea, se pone a esquivar a este cada rato. Luego tiene aterrizaje... Aterrizaje atascado. 100% de prioritario. Es de esquivar el 100% del daño durante dos ataques en turno. Y no se puede hacer cambios durante dos turnos. Luego tiene marea baja cuando tu oponente escapa. Cuando el oponente intercambia, aumenta la habilidad un 10% durante un turno. Y 100% de esquivar el 37% del daño durante dos turnos. Perdón, que se usa y sigue durante un turno. Tiene sus resistencias inmune al trabazón y a la reducción de velocidad. O sea, 133% por siempre. Y al desgarro un 36% como la mayoría de manadas. Y se puede encontrar como asignada en todo el mapa. En todo el tiempo, en el mapa. Y considero que es un buen... Un no bueno de manada. Pero creo que no cura vida. Es uno de los pocos que no se cura vida. Pero muy bien. Este es lo que quería mostrarles. También hay otro más. Que sea el Anurognathus. Este épico vino con su propio asalto máster. El cual lo pude completar. Pero no lo pude grabar. Porque, bueno. Pienso grabar los asaltos máster con niveles 15. Y si es que son posibles. Porque algunos son casi difíciles de hacer. Y si es que para, pues... Para hacerlo más... Treyhard, ¿no? O sea, niveles 15 contra niveles 30. Bueno, el Anurognathus. Tiene golpe astuto. Pulifica daño gradual. Eso muy bien. Porque se pulifica el counter. Perfecto de los de manada. Elimina aumentos de crítico. Aumentos de ataque. Reduce la probabilidad de crítico en un 100%. Reduce el daño en 50% ante un turno. Y es de 553. Golpe pasivo limitado. 553 igualmente. Puleares de esquivar un 75% del 67% del daño durante dos turnos. Luego tiene alerta de frenesí. Que este es un ataque nuevo muy, muy, muy bueno. Contra manadas y contra resistentes posiblemente. Y contra casi todo. Por encima de los 817 aumenta un 10% de la velocidad durante dos turnos. Y al de menos velocidad, o sea, el enemigo lo ataca con 829 durante dos ataques. Es como un contraataque, pero sin que te ataquen. Es un contraataque que no tienes que necesitar que te ataquen a ti para que tú lo golpees. En total está metiendo unos de 1658. Y eso es nivel 11. O sea, no lo tengo más gosteado todavía. No les voy a ir a nivel. A uno mismo, cuando está debajo de 817 de puntos de vida. 408 de curación y aumenta velocidad un 30% durante dos turnos. Ataca de menos velocidad con 829 dos veces igualmente. Se cura vida, además de que es un ataque doble. Alerta demandada. Por encima de los 408, habilidad inutilizable. O sea, cuando tienes encima de 408 de vida. Que sería el 30%. Encima del 30%. No puedes ponerte a esquivar ni curar vida. 76,7% puede esquivar el 76,7% del daño durante dos ataques. Dura un turno. No se puede hacer intercambios durante dos turnos. Esto es cuando... O sea, lo tienes bajo, pero lo quieres cambiar. Este es cuando está por debajo de los 408 de vida. Cuando el oponente intenta intercambiar. O bien escapa. Aumenta la velocidad de un crítico un 100% durante dos ataques. Digo, dos turnos. Aumenta la velocidad de un 20% durante un turno. Y luego tiene un contraataque pasivo. Contra crítica mínima. Aumenta la velocidad de un crítico en un 5% durante tres ataques. Tú ganas un 15% de esos tres ataques. Teniendo un 10%, un total de 25%. Uno de cada cuatro golpes va a ser un crítico. Luego, es inmune al intercambio. A la provocación irresistente al esgarro. Como la mayoría de los de bandada. Es exclusivo de eventos. Por eso dije que quería grabar el raid. Para enseñarles cómo podían hacerlo. Pero no tuve tiempo. Sorry. El pequeño Arunosnatus. Es un pterosaurio muy especial. Tiene un cráneo redondo. Ojos gigantes. Y alas de murciélago. Por lo que está perfectamente adaptado. Para hacer acrobacias aéreas. Durante sus cacerías nocturnas de insectos. Y lo que es aún más impresionante. Los filamentos de los pelos de las alas. De esta pequeña criatura. Les permite ser silenciosas. Al aleteo como acechar en la represa. Una ventaja que aún aprovechan muchos múhos de la actualidad. O sea. Dice que al volar es tan silencioso. Que es igual que un búho en la noche. No hace nada de ruido. Para mí que es nocturno por la forma de sus ojos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Con los gritos que se echan. Están bonitos. Muy bien, muy bien. Gracias por la presentación. Algo que me voy a mencionar del... Del... El preonodactilus. Es que tiene un híbrido llamado el... Ankylodactilus. Posiblemente lo traiga para este fin de mes. Digo posiblemente porque tengo un nivel... Lo tengo a nivel 12. Me faltan todavía 3 niveles. Y un montón de ADN. Pero la idea posible va a traerlos. Y mostrarles si es bueno para el P.V.P. Ahora el Tiranolofosaurus. Bueno, bueno, bueno. Las mordizas. Es un híbrido de Dilofosaurus y Tiranosaurio. Que pues contra un resistente no más sirve. Porque contra los feroces no es mucho. Pero bueno. Tiene golpe astuto. Pulifica daño gradual. Muy bien. Elimina aumento de crítico. Aumento de ataque. Reduce pulgares de crítico un 100%. Daño un 50%. Durante un turno. Y es de 1012. O sea. Lo único bueno de esto es que tiene golpes potentes. Encima de los 1000. Como cada feroz. Y no tiene impacto de distracción. Reduce el daño un 50% dentro de dos turnos. Y es un daño de 1518. Luego impacto encarnizado. Purifica el vulnerable. Elimina provocación. Elimina escudos. Y es un daño de 1518. Atravesando blindaje. Luego devastación encarnizada. Purifica vulnerable igualmente. Un daño de 2024. Rompe escudos. Elimina provocación. Y atravesa blindaje. Acerca de esta criatura. La estructura corporal de Tiranolophusaur. Más ligera. Está mejor diseñado para la carrera que el T-Rex. Comparando con otros terópodos. Su cabeza de menor tamaño. Y un cuello más corto. También proporciona una mayor agilidad durante la caza. Dada su habilidad para el acecho. Muchos han comparado a este depredador híbrido. Con el leopardo de Persia. Muy bien. Ya les mostré. Rayos. Muy bien. Ya les mostré los tres que habíamos conseguido. Bueno. Conseguí hace tiempo. Y se perdió en el video. Lo vamos a probar hoy día también. Pero voy a comentarles como lo probé con Peuslet. Que Peuslet. Si estás viendo este video. Te lo agradezco un montón. Por haberme ayudado ese día. Aunque no te lo pedí en realidad. Pero bueno. No te digo que estaba mal. En realidad me sirvió que me hayas invitado. Pero pues. Que no estás en la alianza. Ese es lo malo. Si me respondes por qué no estás en la alianza. Sería bueno saberlo. Los probé al nivel 26 con Peuslet. Y pues este chiquitín. Errico. Me dio un Erly Dominus al nivel 26. Ahora vamos con el Monolometrodome. Que bueno. Podrían sacar un mejor diseño. Los digo en serio. Un bonito diseño más. Chulo. Hubieran podido sacarlo. Fue el Monolometrodome. Yo me quedé sin ADN de Monolometrodome. Y bueno. Monolophosaurus. Creo que el único libro que me queda sería. Ok. Lo puedo subir el nivel. Este es muy bueno para el VVP. Los digo en serio. Desde ahora digo que este es muy bueno para el VVP. Tiene golpe. Rompe defensas. Elimina escudos. Atrevesa blindaje. Y es 859. Golpe neutralizador. Este golpe es el mejor que existe. Bueno. Es uno de los muchos que existen. Pero bueno. El oponente con más efectos positivos. Le elimina a Torito los efectos positivos. 859. Digamos. Eres un Indominus Race. Te pones el camuflaje. O el invisible. Usas este golpe. Y le quitas todo el bosteo que se mete el Indominus Race con el invisible. Porque le eliminas todito. Luego tiene el impacto de distracción. Reduce 50% durante dos turnos. Y es de 1588. Luego el impacto encarnizado. Purifica vulnerable. Elimina provocación. Elimina escudos. Y de 1288. Es un daque. Y atravesa blindaje. Es inmune al Stun. Evitar intercambios resistentes. Un 75%. Al desgarro. Un 75%. Al daño reducido. Un 25%. Inmune al gradual. Y al vulnerable. Y resistente a la reducción de velocidad. Un 75%. Se ha observado al Monolometrodon. Realizar rituales bastante más complejos que los de su antes pasado. El Imetrodon. Eso se puede deber al Monolofosaurus. Otro ancestro del Monolometrodon. Que evolucionó más tarde que el Imetrodon. Y podría haber desarrollado instintos sociales algo más sofisticados. Se necesita más investigación. Ok. Como dije. Podríamos hacer un mejor diseño. Uno más bonito. El color me gusta. Pero creo que el diseño de la cresta y los pinches. Eh. Meh. Ahora sí. Con el que todos querían ver. Al Bumpimolo. O Anguilomolo. Como que dice. Pero yo lo voy a llamarle Bumpimolo. Porque yo quiero. Como dije. El híbrido. No me agrada mucho. Pues la idea que usaron para crearlo. Estiquimolos y Bumpim. No entiendo por qué. Creo que era para sacar el híbrido. Alfa. Ankylolux. Pero. Tampoco entiendo por qué. Necesitan que los alfas sean fusionables. Cuando pueden ser de raíz. De raíz. No entiendo. Bueno. Tiene vulnerable superior. Pulifica daño reducido. Reduce la velocidad de un 50% durante un turno. 705 de ataque. Y vuelve vulnerable durante dos turnos. Impacto de grupo residente provocador. Pulifica daño reducido. Provocación durante dos turnos. Al equipo. 50% de escudos durante dos ataques. O sea. Dos turnos. Y ataca al oponente. Se elimina camuflaje. Esquivar. Aumento de velocidad. Es un año de 1057. Y vulnerable durante dos turnos. Eso es muy bueno. Luego tiene alerta de golpe escudado instantáneo. Por encima de los 1243 de vida. O sea. El 50%. Al de más daño. 705 de ataque. 75% de stuniar. Durante un turno. 50% de escudos durante dos turnos. Y provocación durante dos turnos. Demora recargar tres turnos. Y tiene un delay de un turno. Bajo amenaza. Cuando está debajo del 50% de vida. Es prioritario igualmente. Es un ataque de 705. 67% de aturdir. Durante un turno. Y 100% de escudos durante dos turnos. Provocación durante dos turnos. O sea. Cuando estás con menos vida. Te pone un escudo del 100%. A excepción que estés un feroz. No te lo atraviesa nada. Luego tiene devastación y huida decelerante. Se devuelve a la velocidad un 50% durante dos turnos. Y es un daño de 1410. Intercambio automático. Un delay de un turno y recarga dos turnos. Entiendo por qué de recargar. Si no. Si es en una atrapazón, ¿verdad? No. Si tiene atrapazón no puedes escapar. Luego tiene alerta de aturdimiento. Cuando tú le intercambias y está encima de los 1243 de vida. Es un 100% de aturdir. No se puede hacer cambios ante dos turnos. Pero cuando estás bajo del 50%. Al demás daño un 33,4% de aturdir. O sea. Cuando tienes menos de 50% de vida. No hay problemas de caturdas. Desgraciadamente. Es resistente al aturdir un 50%. Y al vulnerar un 50%. Y también es inmune a la reducción de velocidad. Se cree que la cápula craneal del anquilomolojo. Es el más fuerte de todas las criaturas de Jurassic World. A esto se debe que la cápula ha de resistir. No solo cabezazos. Sino también los coletazos de otros anquilosauros. Ok. Tú puedes parar un misil con tu cabeza. Te lanzas un misil. Y sigues en pie. Muy bien. Este es el equipo contra un pequeño diplocaulus. Lo siento. Vamos a dar nuestros sentidos. Pesamos al pobre diplocaulus. Que no tenía nada que hacer. Pero bueno. Acá está nuestro... Prionanactilus. Miren cómo vienen. Esta actualización fue bacán con los nebos de bandada. Primero. Vamos a hacerle un golpe... Durísimo. Prioritario. Resume a ser crítico y... Miren. Salta al suelo y grita encima. Encima grita. ¡Hala! Toma. Golpetazo. Me quita el daño, pero bueno, bueno, bueno. Estamos en nivel 2 y me bajó el 50% de la vida del uno de los 3 Prionanactilus. Me purifico. Me pongo más esquiva y aumento de velocidad. ¡Ah! No. Qué asco. Me anuló. Y ahora vamos con este. Es el último golpe. Que es el impacto evasivo. Miren cómo vienen. Es que vienen hacia... Como dije, vienen murciélagos prehistóricos. Se vienen y se te paran en la cara y te empiezan a mordisquear. Muy bien. Prionanactilus es muy bueno. Tengo nivel 12. El nivel 7. Digo, nivel 6 que se desbloquea también es muy bueno. Y como dije, conseguirlo es muy fácil. No es tan complicado. Ahora, ¿dónde está la concha? Ah, no. Claro, claro, claro. Ahora van a ver al que yo considero que es bastante poderoso. Contra las bandadas. Desgraciadamente no tengo uno de bandada para probarlo. Conozcan al poderoso Anurognathus. Que lo digo en serio. Es un maestro esta cosa. Primero hagamos esto. Vamos... Igualmente nos paramos... No. Metemos unos cabezazos. Dos cabezazos, mejor dicho. Ah, me quita el ataque. Qué asco. No, me bajó uno. Miren, miren. Me sube el crítico. Ahora, en este momento, tengo un 15% de crítico. Perfecto. Ahora... No, no. Vamos a hacer esto de esquivar. Otra vuelta. Mete unos aletazos. Que están bien chulos. Ah, qué asco. Me bajó. Hola, hola, hola. No, espérate, espérate, espérate. Incluso me anuló el crítico. Qué asco. Qué sos. Diplocaulus. Bueno, bueno. Vamos a atacarle un poquito más. Ahora, el problema es que... ¿Cuánta velocidad tengo? 131. ¿Cuánto tiene Charlie? Dime que tiene... Dime que tiene 130. Sí. No. Ah, la madre. Bueno, bueno. Vamos a verlo. Me curro vida. Miren. Mete un... Igualmente. Se te saltan como... Murciélagos. No podemos ver el golpe extra. Desgraciadamente. Se ve muy chulo el golpe extra. A ver. Una encuadra de 15 minutos. Monedas. Dardos. Diplocaulus. Uh. Dracorax. Como ven, no tengo muchas monedas. Me les he gastado un montón. Tenía 110.000. Muy bien. Vamos a volver a usar el Anurugnatus. Porque... Pues no voy a meter el golpe extra. Como dije, el golpe extra es brutal. Uh. Un Argentinosaurus. Voy a probar... Ahora sí les puedo decir que el golpe extra... No. Espérate. 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 377. Espérate. Por favor. Por favor. Sobrevive. No. Es que le bajé mucho más vida. ¿Por qué? Ese es un golpe de grupo, por si acaso. Contra mínima. De crítico. Y... Pues con esto ya sí me lo bajo. ¿Qué más? No tienes escudo así. ¡Hala! Ya se fue uno a otro más. Un crítico de 20%. Como miren. Y... Recupero uno más. Y otra vuelta. Pasa lo mismo. Y es que me los tumbo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Se buggeó. Pero... Más o menos así es. ¿Vieron eso? Esa es la contra mínima. Bueno, ese es el golpe. Ahora. ¿Qué mejor que usar a Bumpimoloch aquí? Vamos a aturdirlo. Vamos a ver el coletazo que mete el Bumpimoloch. Llega. Y... Taca en la cabezota. Vaca prendas. Este es más que suficiente, ¿verdad? No, va a funcionar conmigo. Vas a ver. Que no funciona contra mí. Me pulpico el daño reducido. Toma un coletazo. Vaca prendas. Y bloca luz. A no meterte con un residente. Me pongo unos escurritos. Ahora viene un astuto. Perfecto, un astuto. Puso este de aquí. Vamos a usar esto. Prioritario. Y... Taca. Aturdido. No, no se aturdió. Muy bien. No lo aturdí. Qué bien por mí que no lo aturdí. Porque ahora puedo usar esto. El... De intercambio. Ah, vamos. Mete otro golpe. A ver. Taca. Fuera. Charlie. Viene. El... Anurognathus. Y van a ver cómo es el intercambio. A ver. Pues no vimos. Je. A veces funciona. A veces no funciona. Bueno. Me dieron tu pack dactilus. Eh, más o menos. A ver. Vamos a ir con las insignias. A ver, a ver, a ver. Cate. Tú. 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 Y... Muy bien. Llenemos un feroz, un astuto y un resistente. Empecemos con un astuto y un feroz. Monolometrodón. ¿Por alto en el feroz? No. Esto va mal Ah, tengo los golpes de entrada Tengo golpes de entrada Eso está bien para mí Pero, pues, esto es un asco, ¿no? Salto elevado Y es que Con salto elevado ya me Me lo fulminó al pobre monómetro Y no puso más golpes Luego tiene devastación ¡Qué bien! Tiene devastación Muy bien, pongamos a Bumpimolo Tengo un golpe especialmente para ti, Trudon Y es un golpe ralentizador Golpe astuto No le veo nada de astuto Al pequeño Trudon Porque te vas para atrás Está acá Y encima, Vulnerable Ahora, no sé Esto me pone escudos, ¿verdad? 50, 50, 50 Escudos Prioritario Y... Tómala Son niveles 18 por si acaso Así que estamos un poquito desigualados No, me sacas un Baryonyx Vamos a hacer esto Solo para escapar del Baryonyx ¡Hala! Sacó un crítico de entrada Está fuerte, está fuerte Y yo no saco críticos ¿Cómo? No entiendo ¿Por qué no sacas un crítico? Bueno, viene el tirano Lo posado Vamos a hacer primero Uy, rayos Vamos a bajar el daño Vamos a bajar el daño Este golpe de aquí ¿Eh? Nooo, me va a estunear Sí, es aturdido Qué bien ¡Hurra! Usamos este golpe de aquí Usamos este primero Daño reducido Crackata Se purifica el daño reducido Y me lo des... Me lo está destruyendo el pobre Ahora este Voy a usar la prioridad Se usa escapar Muy bien Así puedo Darle más golpes Por mi parte O sea, yo puedo seguir aprovechando Para Destrozarlo Un crítico Usamos el de bajo el ataque Ahora me va a estunear Es el problema No, no me lo estunea Si no me... Ah, no Casi me lo mata Y sigue siendo más rápido que yo Qué asco Sí Adiós ¡Hurra! Me lo acaban de... Acaban de acabar con mi chiquitín Me voy a usar el... Andurognathus Ya que lo tenemos disponible A ver Vamos a poner a esquivar Aunque... ¡Oh, oh, oh! ¡Aleteo, aleteo! ¡Me bummeré más rápido! 157 y 100% de crítico 157 y 100% de crítico Hola, Baryonyx ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? Te vas a comer un golpe Eh... ¡Oh! Es que mira ese golpe Que te comiste, Baryonyx ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Pobre Baryonyx! ¿Qué? Pusimos este Que hasta el momento No pude usarles No se pudo ver el golpe doble Eh... Está bugiadísimo Está bugiadísimo el golpe doble Hola, Sinoceratops Usamos esto de vuelta, creo, ¿no? Sí, sí, más esquivar Más esquivar Más esquivar ¡Uf! Es que miren esos golpes Cómo entran Me acabo de dar cuenta de algo Y es que si gusta excavar No voy a poderlo matar ¡Ay, no! Se acabó con uno Acabó con uno Contra mínima Contra mínima Sí, 15% Vamos a Neronatus Como dije Es fuerte contra los resistentes Porque tiene un buen counter Me gusta excavar Una cosa ¿Soy inmune al stun o no? ¿Soy inmune al stun o no? Eh... No Me lo va a turnir ¡Qué asco! Toma ¡Uh! Crítico Ahora este Purifico Y golpeo Bueno Intentando golpeo Haciendo un mordisqueo Sí, está buggeadísimo Se ha buggeado más Bueno Siempre ha buggeado Porque la otra vez Que lo probé Estaba muy bien Día de suerte Bueno, bueno, bueno Vaya día de suerte Que he tenido Oye, cuando el tirano Fosador puede entrar Perfecto Eh, no Entra ahí Se pongo tan nuevo ¿Tú lo indiradísimos? No Peo bien ¿Tú lo indiradísimos? 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 el metodón no pudo ser probado vamos a probarlo aquí a ver a ver a ver vamos a entrar contra niveles 5 por si acaso lo aseguro de entrada y pues sobrevive en desgracia sobrevive podemos bajar ataque daño reducido y hola un crítico no parece un crítico es un crítico uy no dar golpes un poquito que hace vamos a ver el golpe anulador miren así funcionando las y trajo pero como tiene ningún efecto positivo no le pueden leer nada viene el libro caulus y es más rápido no es más lento más lento este como es este golpe tomada y por fin vimos los ataques vimos ataques el solito pudo es muy bueno muy bien hablemos de los nuevos que conocimos el arun anuronatus es muy bueno para el pvp también lo digo este golpe doble que regenera vida aumenta velocidad y todas las cositas y es un golpe doble como dije es un golpe de como por es un golpe de como a cinco es un golpe por tres digamos conseguirlo es algo difícil porque cada vez me dice evento eventos justamente el día que hubo especialmente pagó siglo no no habrán consigo algunos porque es un poquito complicado digamos con este golpe extra que te mete luego el brondactilos pues también recomendarle conseguirlo es muy bonito y pues está todo el tiempo así que es fácil de conseguirlo con un aroma si tal vez lo encuentres tiene golpes prioritarios mucho esquive no sé mucho esquive un montón de esquive lo que si no puedes es curarte vida pero es lo mínimo con tanto esquive lo puedes evadir un montón luego el tiranofosaur para el pvp no es muy bueno o lo que yo sé porque peleé contra un montón de tiranofosaurus y me los tumbé como sin nada pero para la raid si te puede servir con esos borricos de acá tú tómalas pero en algunas pvp si te puede servir en algunas arenas luego está el monolometrodon que este es muy bueno por pvp especialmente cuando tienes enemigos que tienen un montón de efectos positivos el segundo golpe es el mejor el más recomendado luego pues le metes ese es muy bueno a ver un poquito a hartalces lo siento esto es un cambio como dije un pvm log es muy bueno para las cosas esto para los para el pvp también para la raid y para las pvp para los saltos del día vamos a aguestar un hito de esto vamos a recuperar ya recupere 200 más de ataque bueno de ataque por acá yo no sé la hartalces así que tengo que quitarle los efectos positivos que le di y hago un pvp le aumenta el ataque bueno un pvm log que pues el aturdismo bueno vamos a aumentar el ataque y toma que haga voy a hacer no sé por qué meter el ataque genial pero bueno como dije es muy bueno para el con este golpe de aturdir aunque no hay muchas peleas de aturdir no es como el hartalces que si de un golpe te mete un aturdir diferente pero está muy bueno es prioritario tiene un intercambio un intercambio prioritario digo un intercambio de aturdir tiene mucho aturdir esta cosa es muy bueno para el pvp porque me ha tocado pelea contra un montón de estos y he terminado perdiendo por culpa de un ankymologe si bien el diseño es muy vago y muy feo como lo dije varias veces dije los híbridos algunos están muy feos en el tema estético algunos están buenos pero en el tema pvp son lo mejor que existe tiene luego el ankyrolux como dije los no sé por qué lujia se le pasó por la cabeza crear híbridos fusionables de las cuales son los alfas no sé por qué o sea estas alfas que son para conseguirlos una vez digamos solamente una vez en lo considero que consiguió sin una rata mejor que fusionarlos ahora en antes de acabar el vídeo como dije estos son los que mostré les recomiendo conseguirlos algunos para el pvp están buenos como este este y este este más o menos el de aquí no mucho pero pues te sirve en inicio si es necesario como dije les recomiendo conseguir tu híbridos los híbridos en realidad bueno torrenta las criaturas porque después de todo el fin de esto es conseguir tu híbridos que no sé si es por los compis pero pues acá tengo un montón de criaturas para cambiarlas a ver dígame cuál me sirve mejor en el cambio en mi equipo no sé por cuál cambiar el monolotron si por el hipotator o por el digo dilapotator o por el escorpio porque el escorpio se lo están fulminando como sin nada y pues acá ven mi equipo de niveles 16 niveles 15 ya no metan al halo en mi origen el halo ya está ya se ya se retiró de las peleas pvp ya es un vejete porque no estoy poniendo a pasar la arena levantando el sorna quiero seguir más arriba para tener más contenido claramente y pues eso no si les gusta contenido y relacionado con seres y otros seres prehistóricos les invito a suscribirse a mi canal activar la campanita comentar que les pareció y me ayuda bastante si compartieran conmigo así que hasta la próxima y va